Hola que tal majetes, como estáis? Dula, bienvenida una vez más aquí a Planeta Fido Play y volvemos a la carga con este juego ya sabéis que en el anterior capítulo nos expandimos a un nuevo territorio para ver si podemos sacar un poco de partido produciendo, cultivando alguna cosa en él pues venga, volvemos a jugar otra vez a Cartel Tikun ¡Vamos al río! Bien, pues empezamos el capítulo de hoy y lo primero que tenemos ya es una banda rival que está viniendo por esta parte de aquí vemos aquí el símbolo está viniendo a atacar este pequeño almacén que tenemos en pausa, por cierto pero sí que lo teníamos lleno de café que estuvimos trajendo de otra región de una misión que fuimos a hacer que he hecho llevarme a tres tenientes a por aquí y lo que voy a hacer va a ser decirle a estos tres tenientes que se lleven todo el producto que tienen aquí o que tenemos aquí en este almacén al menos que si vienen a robarlo pues que no se lo puedan llevar estos mafiosos pues venga, ahora voy a ponerle también que entregar exactamente todo el café exactamente todo el que podamos entregar lo voy a entregar a este aeródromo que estuvimos construyendo nuevo aquí en la parte donde, o las tierras indígenas y voy a llevarme también a lo que es a Felipe que voy a hacerle una entrega exactamente pues de algo de café pero también voy a llevarme el dinero, ¿vale? no me interesa que el dinero se lo quede voy a llevarme todo el dinero, por ejemplo, aquí a nuestro hotel y ponemos en marcha ya pues el juego que empiecen ellos a trabajar mientras tanto y a ver si estamos a tiempo de llevarnos la máxima cantidad posible de este producto antes de que no venga esta banda rival vale, pues para el día de hoy tenemos preparadas ciertas cosas ya sabéis que en el anterior capítulo estuvimos pues expandiéndonos en una nueva zona ¿vale? una zona en la cual pues ya hicimos los favores de la alcaldesa y ya es nuestra ya estamos pues ubicados en esta zona pero en esta zona había un gran aeropuerto que estoy esperando mientras tanto van viniendo los tenientes a ver si viene esta banda o va a tardar demasiado o no está relativamente cerca, ¿eh? están viniendo por aquí vale, están llegando ya prácticamente así estamos a tiempo de sacar el máximo número posible de lo que es de producto déjame mover también a este hombre por aquí que venga a buscar la máxima cantidad de productos posibles antes de que venga la banda rival porque me los voy a llevar para poderlos vender donde podamos nosotros vale, nos llevamos también a entregar exactamente pues el café máximo posible en este aeródromo vale, lo que nos podemos llevar por eso que nos tenemos, ¿vale? y está viniendo y llegando la banda rival ¿vale? que no voy en principio a defender este ataque ¿vale? porque este almacén está pausado por cierto, tienen una fuerza o un poder de 17 que tampoco voy a poder hacer mucho con ello no voy a poder hacer demasiado no sé si este hombre se va a llevar cosas o lo va a... sí, sí, se lo lleva se lo lleva, vale, perfecto pues mientras se lo lleve lo dejamos, ¿vale? es un edificio que no estamos utilizando solo van a robarnos en principio van a robarnos 124 de café bueno, tampoco es ninguna barbaridad porque es un producto que es relativamente barato o sea que tampoco me preocupa demasiado vale, para el día de hoy tenemos mucho dinero negro tenemos que empezar ya pues a ver si en el banco podemos blanquear la máxima cantidad de dinero posible porque hoy tenemos que empezar a hacer muchas cosas vale, está llegando el último a ver si termina de llevarse algo si está a tiempo de llevárselo o no sí, han llevado 18 más perfecto vale, y lo demás lo han vaciado hemos llevado algo pero bueno lo demás lo hemos dejado aquí tal cual vale, pues tiene este edificio ha quedado de ellos por cierto pensaba que quedaría nuestro y no, no han quedado de ellos vale, por eso tendremos que intentar recuperarlo pronto pasa que no quería hacer por el tema del terror no quería montar mucho pollo para el día de hoy vale, pues lo tenemos este hombre para la entrega vamos a pausar la entrega vale, dejaremos tal cual lo voy a decir que se mueva a la ciudad porque en la ciudad siempre tiene que haber algún teniente como siempre y también a Felipe voy a decir que parar la entrega también exactamente ok, o movemos a Felipe mira, movemos a Felipe a lo que es la ciudad directamente y ya está vale, pues lo que os decía tenemos pendiente dos misiones una espada vale, que tenemos que recuperar el control de una de una digamos de una aduana vale, de una región que no lo haremos hoy porque no quiero llamar por el momento no lo haremos porque no quiero llamar mucho la atención y tenemos que comprar un producto local pero tenemos que ir también a atacar a una aldea que está pues controlada por otro clan y no quiero hacer mucho follón nos vamos a desplazar a la zona en la que es Tensaca vale, esta región en la cual ya tenemos un teniente y tuvimos pues que la alcaldesa está de nuestra parte ya hicimos los tres las tres necesidades que pedían y ya es nuestra estoy mirando están vale, pensaba que estaban volviendo otra vez a atacar no, no esta gente está volviendo del ataque con la recompensa vale, pues recuperamos esta ciudad y tenemos este gran aeropuerto en el cual hay pues el director vale, el director del aeropuerto y vamos a hablar un poquito con él a ver que nos cuenta que es una cosa que aún no hicimos a ver que nos dice ese tal Florez Avion nos dice la oficina la oficina del director del aeropuerto es básicamente una rotonda grande cerrada por ventanales y cubierta por unas cortinas negras y gruesas las operaciones se gestionan abajo señor aquí solo manejo temas de administración que exijan cierto nivel de delicadeza vale, supongo que el de delicadeza es entre comillas ah, tantos asuntos gestiona en un aeropuerto público Florez Avion está sentado detrás de un escritorio circular que hay en el centro de la sala un bigote grueso de morsa complementa su expresión de rigidez ¿en qué puedo ayudarte señor? quiero mover mis productos por el aeropuerto a avión esperaba que alcanzáramos algún tipo de acuerdo que le den a la delicadeza capo este no es uno de tus aeródromos la gente en comparación con los narcóticos es presa fácil seguro que un hombre de industria como tú puede conseguir los acuerdos necesarios el bigote de avión tiembla por encima del labio si estuviera que buscar la forma de aumentar el tráfico de pasajeros con un evento que llame la atención del mundo la puerta de un nuevo estadio de fútbol por ejemplo con toda la gente que transmite por el aeropuerto hay asuntos que pasan desapercibidos veré que se puede hacer vale pues en principio nos da una misión vale tenemos que ganarnos un poco pues su confianza entiendo yo y tenemos que hacerle pues también como siempre tres favores vamos a llamarlo y dice construye un parque de atracciones y un club de salsa en cualquier ciudad vale construye las ciudades que tienes pues eso un club de salsa y un parque de atracciones vale como tenemos esta ciudad que ya es nuestra podríamos construirlo aquí que por cierto tenemos tenemos algo de dinero visto tenemos algo de dinero es decir que podemos construir aquí las dos cosas a ver un club de salsa nos cuesta 12 de dinero legal y 18 de dinero negro y un parque de atracciones 30 y 20 vale lo que tenemos aquí vamos a echar un vistazo tenemos reservas 22 de dinero negro 22.000 estoy diciendo vale y nada más no tenemos ningún edificio ni nada más nuestro aquí o sea solo existe el banco o no existe esto y el banco que el banco tiene 2.000 que también hace limpieza de dinero vale pues nada vamos a empezar a construir son 22.000 pues uno de los que podamos construir como por ejemplo el club de salsa porque la atracción son 30.000 pues venga empezamos con esto vale pero tenemos que llevarnos a eso quiero buscar yo dinero negro vale con dinero negro 18.000 si que lo tenemos pues lo construimos vale esperando a que llegue el dinero de la construcción vale pues lo tenemos aquí por eso ese dinero voy a buscarlo con este teniente vale porque lo tenemos que llevar al lugar donde se hace la construcción y es entregar 22.000 voy a entregarlo todo a lo que es este pues club de salsa que ahí lo podemos construir nos falta algo más o no no construcción ya en dos días perfecto pues ahí lo tenemos movemos a este teniente aquí al ayuntamiento y tendremos al menos ya la primera parte pues construida de este club de salsa luego tenemos que mover más dinero hacia aquí o de alguna manera u otra para poder pues eso construir este parque de atracciones aquí tenemos muchos edificios vale que este pues está pues esta residencia que tendría que ser o podría ser nuestra residencia es un nuevo edificio que no hemos visto pero ya la función del hotel la base sería de esta región sería esta residencia si nos hacemos con ello pues tendríamos 15.000 de dinero negro en ella vale eso estaría no estaría nada mal vale tenemos que llevar los matones a hacer aquí un poco de guerra eso pues moviría un poco el tema del nivel del terror vale cosa que no me gusta y luego ya tenemos aquí pues unas plantaciones pues que están unas embargadas que cuestan 40.000 vale tenemos que la mayoría están embargadas excepto algunas que las tienen en manos están en manos de matones vale pues nada esperamos un poquito vale que vayamos construyendo pues este este club de salsa mientras tanto haremos un repaso en esta zona de aquí a ver cómo vamos vale ya tenemos ya varios aeropuertos tenemos o aeródromos tenemos un par de ellos es decir que ya estamos moviendo bastante producto más y aparte de ello tenemos un embarcadero quizá sería buena solución empezar a a expandir un poco este negocio vale déjame mover este teniente que tenemos por aquí una plantación que está llamando un poco la atención pues tenemos el almacén lleno sí tenemos el almacén lleno vale vale pues pero el almacén lleno entiendo por qué lo que es este esta compañía de transporte no da al abasto vale no da al abasto para ir a todos los lugares y yo creo que lo que podemos hacer es que quizá esta compañía de transportes no enviarla al bueno al aeródromo más lejano sino dejarlo solo al aeródromo más cercano sería quizá una buena solución para que no tuvieran o no tardaran tanto en hacer tantos viajes vale que solo fuera a dos de los tres lugares y en cambio esta otra de aquí sí que vaya a los tres porque tenemos suficiente pues almacenaje en este en este almacén vale y puede ir tranquilamente de un lugar a otro sin problemas yo creo que lo podemos hacer vale quitaremos que en lugar de ir a tres lugares vaya a dos así tenemos más camiones disponibles para ir a los lugares más cercanos pues vale pues vamos a quitar este aeródromo del territorio indígena fuera vale que no vaya allí vale solo vaya al aeródromo principal inicial que teníamos nosotros y al embarcadero de esa forma esta otra sí que irá a los otros dos lugares incluso podría cambiar vale este de aquí que no vaya al aeródromo de Amado sino es que vaya al aeródromo solo del territorio indígena vale así se reparte mejor la cosa yo creo que lo gestionaremos bastante mejor de esta manera vale esto de aquí tenemos bastante ello en el tema pero bueno supongo que ahora lo van a gestionar un poquito mejor vale déjame mover también a este teniente hacia esta parte de aquí tenemos 70 de 100 82 vale está moviendo bastante producto eso no es malo no es malo y tenemos de dinero legal ya 40.000 vale eso es bueno que eso empieza ya a funcionar relativamente bien vale para el siguiente edificio que tenemos que construir aquí en esta región vale en la región de Tensaca tenemos un pequeño problema vale el pequeño problema que tenemos déjame mirar una cosa por cierto si ya lo tenemos vale el club de salsa lo tenemos ya construido y nos va pues limpiando el dinero vale tenemos 3.700 en reservas vale lo que en dinero legal en esta zona aquí no tenemos nada vale en el banco tenemos perdón quiero ir al banco a lo que es el ayuntamiento vale tenemos están limpiando dinero pero nada más tenemos reservas 2.000 vale nos va a tocar vale para el siguiente edificio nos va a tocar mover dinero de nuestra región problema que tenemos como pasamos por una región que no es nuestra nos va a tocar pagar un impuesto vale por esta gente ya sabéis que se quedan una cierta cantidad cada vez que pasamos por esta región vale eso es lo que realmente me preocupa quizá para mover la mínima cantidad posible de dinero vale para el siguiente edificio en lugar de de hacerlo con dinero legal en dinero negro lo hagamos con dinero legal vale porque mira nos costaría mover 20.000 solo nos costaría algo menos quizá sería un buen asunto sería un buen asunto vale porque si tenemos que mover 30.000 nos va a tocar pagar más impuestos aunque sea de dinero negro pues que bueno al pasar por la otra región va a tocar pagar más impuestos de uno que de otro al fin y al cabo aquí estamos ya limpiando algo de dinero van limpiando dinero eso es bueno pero voy a hacer una cosa vamos a construir el siguiente edificio lo dejaremos ya en proceso vale que hemos dicho que era un parque de atracciones vale déjame déjame una cosa solo construir club de salsa y parque de atracciones que no quería confundirme por eso estaba mirando que fuera un parque de atracciones ok pues va vamos a construir un parque de atracciones con dinero legal vale en esta ocasión lo construiremos perfecto ahí ya lo tenemos el dinero legal no tiene que pasar de la otra región si no es que disponemos de él ah perfecto pues me ha ido de fábula porque así nos ahorramos pagar impuestos de esta gente y empiezan ya a construir este parque de atracciones que lo tenemos aquí en la parte de atrás vale quedan tres días para que lo construyamos ok así tenemos la primera demanda que nos pide este director del aeropuerto para poder trabajar un poquito nosotros en esta región perfecto esto va de fábula la lealtad de la población de un momento sigue creciendo nos va muy bien esto y vamos pues limpiando bastante dinero voy a poner ya en marcha quizá este círculo este circo es que está mirando a ver si ponlo en marcha o no porque tenemos el banco es que el banco nos hace una limpieza muy grande de dinero vale por eso quería dejar el circo quizá pausado vale que así no nos gastamos dinero negro en mantenimiento vale y el banco ya va haciendo esta limpieza de dinero déjame hacer un repaso a ver tenemos en lo que es este club tenemos 10.000 vale voy a desplazar un poco de dinero negro de lo que es esta iglesia perdón quería mover a este hombre o que mueva algo de dinero que mueva entregar no tenemos dinero aquí ah perdón que no lo moví tengo que moverlo primero ahora sí vale aquí ahora sí y ahora entregamos pues 10.000 no pero sí que unos 7.000 a lo que es el banco vale así en la próxima limpieza pues va pues a limpiar bastante o blanquear bastante más dinero vale hay un nuevo evento que nos están contando tienes un nuevo evento comprueba salvador mola fecha del evento vale pues venga vamos a inspeccionar a salvador mola que lo tenemos que es este llamado que estamos recibiendo y nos dice hola capo ¿puedo preguntarte algo? pues claro que sí hombre como que no teniente el teniente con una pequeña hoja de papel en una mano y una gran bolsa de basura en la otra espera de pie en la entrada de la oficina por dios que es tan importante cobra ¿qué quiere decir la auditoría? ¿qué? dame eso Jesús Garza agarra el papel dice que debemos 10.000 de impuestos deben referirse a esto deja caer la bolsa de basura en el escritorio y la abre de repente toda la sala huele a papel ¿qué hacemos entonces? ¿se lo damos cuando lleguen o qué? no seas bobo nos lo quedamos vale y nos diría que si nos lo quedamos gana 10.000 de dinero negro vale perfecto y saldremos de la deuda termina el evento de auditoría el terror disminuye en una cantidad pequeña hombre hombre disminuye el terror me interesa muchísimo vamos a pagar o vamos a dejarlo no vamos a pagar nada porque son 10.000 que no tenemos pero nos viene bien y saldremos de la deuda de esta forma bajamos mira el nivel de terror como ha bajado pues venga para quitarnos de encima a cierto capo pues vale perfecto juro por dios que demonios haces transportando 10.000 en una bolsa de basura vale pues nivel de terror muy bueno vale muy bueno esto nos vendrá bien porque ahora pues podríamos como ha bajado bastante el nivel de terror nos podemos dedicar porque no a hacer una espada vale este punto de control de la región de molino pues tenemos esto o este de aquí también vale comprar un producto local de cocaína de esta forma pues conseguiríamos pues el tema de de hacer bueno completa bueno digamos avanzar en tener otra zona más vale porque es una una cosa del alcalde esto vale pues vamos a hacer esto vamos a hacer esto y empezamos a llevarnos a gente vale vamos a mirarlo un momento nos vamos a ir porque esto es la zona de molino que es aquí tenemos el el punto fronterizo es este de aquí no sé que poder tienen y lo que es el pueblo sería este de aquí vale son estas dos cosas pues vale pues vamos a hacerlo vamos a llevarnos primero creo que al pueblo vale creo que al pueblo vamos a pausar un momento esto vale porque quiero llevarme todos los tenientes a la vez vale que vayan todos a la vez vale pues lo movemos primero todo este teniente que se vaya exactamente empezamos por el pueblo vale empezamos por el pueblo por la aldea digamos pues sí yo creo que sí pues venga vamos a ir a por ello moveremos primero a Tarik aquí al al mira tenemos un dos contra dos vale pues continuamos perfecto y movemos a alguien más pero quiero mover a muchos porque voy a hacer las dos misiones y de esta forma cuanto menos rato estemos haciendo las misiones menos sube el terror vale al fin y al cabo si estás mucho rato allí el terror va subiendo poco a poco ok eso lo tenemos aquí en este punto perfecto Felipe también hacia allí voy a mover también a lo que es Jorge vale vamos a moverlos vamos a moverlos a todos porque así haremos los dos los dos puntos las dos misiones de esta región pasa que luego volverá a subir bastante el tema del terror eso es una cosa que no me gusta demasiado vale nos faltaría mover también a lo que es Salvador vale déjame moverlo exactamente pues aquí este poblado vale y lo ponemos ya en marcha todo esto que así ya empiezan a desplazarse y quizá podríamos mover a alguien más podría mover ¿cuántos tengo aquí? tengo a a lo que es Tarik que está se está moviendo cuatro cinco me falta uno ah claro el otro lo tengo en la otra ciudad que lo tengo aquí en esta ciudad es verdad no me acordaba de ello vale pues déjame mover a este hombre a Lutero vamos a moverlo y lo vamos a dejar aquí en nuestra ciudad vale que tenga presencia en lo que es el ayuntamiento perfecto vale construye y completado tenemos ya la misión de construye y completado ahí vamos a ver que nos pide el alcalde mientras tanto están desplazándose todos los tenientes hacia esta parte de aquí ok vamos a moverlo rápido que llega el primero vale poder uno de dos llega el siguiente vale cuatro de dos perfecto empieza a subir ya el terror eso es lo que no me gusta vale van subiendo así lo conseguimos más rápido espero que el terror no suba tan rápido cuando pues vale cuando tardan tardan más más rápido y cuando tardan poco pues van más despacio ok vale no ha subido mucho perfecto vamos a mejorarlo esto vale porque tenemos que mejorarlo para poder comprar productos y nos quedaría el siguiente que va a hacer exactamente lo mismo vale voy a mover a esta gente ahora que estamos por aquí ya todos voy a pausarlo para que se muevan todos a la vez que quiero que vengan todos a la vez vale uno de tres continuamos pues voy a mover también a lo que es este hombre que es exactamente salvador vale y que empiecen ya a moverse mientras movemos los demás perfecto espero que con esta no suba tampoco demasiado el terror ok nos desplazamos y ahora iremos a ver el director del aeropuerto a ver que exige o que más quiere ahora que ya tenemos estos dos edificios construidos en la región de Tensaka lo que voy a hacer va a ser pausarlos de momento voy a pausarlos vale porque no quiero que me limpien demasiado dinero y de esta forma no me gastarán nada vale pues tenemos las dos misiones completadas el terror tampoco ha sido ninguna barbaridad lo que ha subido perfecto devolvemos lo que son los tenientes bueno a las regiones voy a mover a alguien primero por ejemplo a Felipe a nuestra región vamos a dejarlo por aquí en Amado ahora ponerlo por ejemplo pues igual que venga aquí al circo o cualquier lugar que lo tengamos en la región vale tenemos los edificios funcionando mejor ahora que hemos hecho esta distribución de que las empresas de transporte vayan solo a uno de los dos aeródromos vale así se distribuye en el trabajo creo que funcionaremos bastante mejor perfecto pues funcionando bien ahora ahí vamos bien vale pues vamos a ver primero todo y antes que nada el director a ver que es lo que quiere aquí tenemos los edificios ya pues construidos dejar este que vaya limpiando vale que vaya consiguiendo algo o vaya limpiando dinero negro dejad mirar estoy mirando ver que es lo que tenemos por aquí tenemos esto en el lo que es parque de atracciones tenemos nada vale no tenemos hasta vacío todo perfecto el banco el banco lo tenemos con dos mil solo vale perfecto tal cual pues venga a ver este director que nos dice organiza un evento en los nuevos edificios de lealtad vale organiza un evento en uno de los edificios nuevos o en el parque de atracciones o en el club de salsa vale pues tocará ponerlo en marcha pasa bueno son bastante dinero no pasa nada vale si organizamos en el parque de atracciones son ocho mil cuatrocientos vale exactamente lo mismo tanto en uno como en otro pues vale uno voy a dejarlo en marcha vale que tenemos en marcha es el club de salsa lo tenemos en marcha por ahora es hacer el evento en este club de salsa vale así lo tenemos perfecto vale segunda misión completada y la tercera dice alcance el nivel de lealtad de respeto que sería lealtad y respeto sería este de aquí entiendo yo no si este de aquí sería lealtad respeto ah ya lo tenemos lo acabamos de conseguir vale perfecto perfecto pues venga vamos a adquirir el aeropuerto también perfecto míralos son como pájaros volando hacia donde más brilla el sol Jesús Garza observa desde la ventana superior de la torre de control de tráfico aéreo el pavimento del aeropuerto está abarrotado de aviones que aguardan descargar a los turistas es cierto crees que habrá gente suficiente para que habías dicho para que ciertos asuntos pasen desapercibidos sí sí bueno lo tenemos en nuestra parte ya seguro como lo sabes ni has mirado detrás de él Flores Avión está apoyado en la esquina redondeada de su escritorio como si fuese incapaz de sostenerse en pie oh no pero pues es que me lo puedo imaginar gracias por todo señor a partir de ahora usa este lugar como punto de exportación para tus productos pero con discreción tendrás que traficar con narcóticos ocultos en productos legales al fin y al cabo hay que guardar las apariencias eso tenemos que hacerlo en una cosa que tenemos que cultivar lo que es verduras incluir estos narcóticos dentro de las verduras para pasarlos desapercibidos por las aduanas digamos vale pues tenemos el aeropuerto que es nuestro perfecto el tema es el aeropuerto me produce no no me produce está mirando si me producía algún tipo de beneficio vale si digamos por los turistas o no como los otros que tenemos que nosotros pues hacer además no tiene mantenimiento parece ser que no tiene mantenimiento vale de fábula pues vale pues venga está mirando a ver qué símbolos del evento que hemos creado por aquí ok otra cosa más que quería mirar yo edificios aquí no puedo adquirir vale porque no tenemos la residencia no puedo adquirir tenientes así al tener una nueva región puedo adquirir nuevos tenientes o no podemos tenemos a ver por aquí varios tenientes vale todos son gratis uno tiene poder de tiene el poder de dos uno de uno y otro de tres vale pero no puedo reclutar tengo el número máximo de ranuras o sea o se tiene que ampliar con alguna investigación o algo vale de momento ya hemos conseguido pues obtener este aeropuerto cosa que me hacía falta tenerlo vale de esta región así en delante región región de tensaca lo tenemos todo y nos desplazamos a lo que es la región de molino molino perdón porque aquí tenemos dos cosas que hacer vale tenemos vamos a ver que tenemos que comprar producto en esta en esta en esta región vale en la aldea y el alcalde vamos a mirar que nos pide el alcalde nos dice que tenemos la primera estas son cuatro no tres y nos dice el alcalde blanquea dinero únicamente a través de los bancos convierte 30.000 de dinero negro vale esto lo estamos haciendo porque tenemos un banco o los tengo pausados todos los bancos dejad mirarlo porque si tengo el banco pausado de aquí de Amado yo diría que no y tengo que hacerlo supongo que en en cualquier banco entiendo yo vale no está funcionando vale pasa que no tenemos dinero para para blanquear digamos tengo muy poco dinero para blanquear aquí tengo 3.000 vale en el circo lo tengo pausado tengo 11.000 vale haremos esto cogeremos a Felipe lo voy a mover aquí a lo que es el circo ah no ya lo tengo en el circo pues vamos a mover a entregar mejor dicho estos 11.000 totalmente aquí al banco vale así en el banco me va a mover y va a blanquear todo este dinero perfecto vale lo tenemos en marcha esto sí vale pues este banco funcionando aquí no tengo reservas vale pues tenemos que ampliar un poco más la producción dejadme mover también a lo que es este hombre a Luterot que voy a moverlo que veo que tenemos esta zona pues un poco más colapsada tenemos lo que es este almacén 194 casi lleno voy a llevarme algo de producto a lo que es el aeródromo vale tengo los dos aeródromos casi casi vacíos pues vale así empezarán la empresa de transporte a vaciar un poco toda esta parte de aquí vale entregamos de opio exactamente mira pues por ejemplo 90 en esta pues si 90 aquí vale y cuando termine ya entregaramos algo en la otra en el otro aeródromo vale pues vamos consiguiendo dinero vale mientras tanto estoy mirando donde tengo mucho dinero negro pero ahora mismo que tenemos muchos edificios que realmente pues nos cuesta mantenimiento pues va a tocar eso o pausar algunos o empezar a hacer ya o exportar más dinero vale ahora mismo que podríamos hacer por aquí o venimos y pues obtenemos esta residencia que sería ideal pero antes de hacer esto déjame hacer una cosa voy a comprar este producto vale vamos a tener que comprar exactamente nos dicen déjame mirar el evento que es comprar producto compra 100 unidades de cocaína en la aldea de la región de Molino vale el tema es luego donde las movemos vale y tenemos que comprar pero no dejan comprar cocaína ¿cómo hago para comprar cocaína? he pensado que viniera aquí igual que el opio lo podías comprar vale pero tampoco hay ningún tipo de producto que podamos digamos bueno que podamos bueno elegir digamos voy a hacer una cosa vale como tenemos tensaca aquí cerca vale tenemos aquí tensaca cerca voy a llevarme los tenientes a obtener esta residencia vale pues venga ahora irnos hacia allí y veremos exactamente cuánto nos cuesta de poder vale tres vale vale pues venga vamos a llevarnos todos los tenientes entre ah vale ¿qué puedo hacer por eso? espérate un momento bueno si voy a entregar voy a llevarme a dos vale entregar no entregar no mover este teniente también a esta residencia vale y voy a mover a uno más que bueno va a ser en este caso va a ser este de aquí vale porque lo que haremos será porque no con este hombre voy a mover este hombre aquí a lo que es la aldea vale porque la aldea voy a mejorarla y seguro que mejorándola podré obtener más productos vale eso es lo que me temo yo y voy a llevar el producto aquí directamente aquí para poderlo vender vale podemos comprarles opio podemos comprarles cosas pasa que no sé cuánto me va a dar cuánto me cuesta comprarlo y cuánto me cuesta venderlo vale es lo que tenemos que mirar si nos sale a cuenta o no vale voy a mover ya a este hombre que lo tenemos el primero cerca perfecto vale llegan otros los tenientes vale de poder tienen tres para podernos quedar con esta residencia esperemos que no hagamos mucho follón vale el nivel del terror está empezando a subir si nos tenemos que pedir algún pequeño favor a alguien algún alcalde le tenemos que pedir algo de favor vale tenemos poder siete de tres perfecto y si le podemos pedir un favor aquí si queremos a la alcaldesa vale eso sería bueno porque en el alcalde de nuestra región de Amado también podemos pedirle vale depende de qué favores perdemos el respeto luego es lo que no me termina de convencer vale voy a pedir un favor vale a ver qué nos dice la alcaldesa vale bueno es que nos da un rollo que te cagas solo quiero pedirle un favor alcaldesa necesito un favor ni siquiera me saludas primero ni que nos lo siento colega pero el tiempo es solo sí capo lo entiendo qué puedo hacer por ti vale rebajar el terror es lo que nos interesa cancela la propiedad de embarcada de la región o sea también me interesa bastante porque si cancelo bueno la propiedad es la que estamos haciendo congela la estrella activa restante y préstame dinero rebajamos el terror vale a ver qué pasa va ahora irá por ello entiendo tengo una solución pero no sé si te la gente se cree cualquier cosa que lea en los periódicos podríamos crear un rumor falso algo que sea un tanto vergonzoso quizá el problema es que eso la lealtad nos va a bajar vale prefiero que prefiero que me teman a que me tomen por idiota vale y cancela el favor o merece la pena y digamos que baja el respeto ahora probarlo porque quiero que baje este terror vale a ver qué pasa muy bien me pondré manos a la obra no sé cuánto va a bajar pero bueno haremos algún otro evento vale para que vuelva a bajar otra vez o a subir esta lealtad mejor dicho vale estamos creando un evento aquí en el club de salsa que le faltan 9 días y podemos crear por ejemplo otro evento vale para que vuelva a subir otra vez la lealtad aquí la iglesia vale creamos un nuevo evento de esa forma la lealtad espero que vuelva a subir y el terror lo tenemos a full tenemos a cero digamos prácticamente o sea que ya eso nos va a solucionar bastante el tema vale pues ponemos rápido que quiero hacerme con esta residencia lo primero de todo vale y también vamos a vigilar cómo tenemos este poblado vale están terminando un día les falta y lo tendremos lo que pasa es que ahora tenemos una región muy amplia y nos faltarían tenientes para poder defenderlo todo vale es un problema que puedes tener bastante bastante gordo vale mover este hombre aquí al ayuntamiento para tenerlo por aquí ok y tenemos esta residencia recluta teniente o sea ahora sí que podemos tener más tenientes no o tengo que tener un teniente aquí recluta teniente nos dice pero si no puedo ah no puedo ponerlo en marcha vale 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 lo ponemos en marcha vale tenemos la lo que es esta esta región bueno esta esta aldea vale esta residencia mejor dicho ya es nuestra vale pasa que recluta teniente no puedo reclutar porque tenemos el rango al máximo vale o sea que no podemos hacer nada si no reclutamos pero bueno lo que me interesaba es tener una una residencia vale en el cual tenemos 15.000 de dinero negro que lo que voy a hacer va a ser desplazarlo vale voy a entregar estos 15.000 de dinero negro exactamente aquí a lo que es el banco porque voy a poner el banco en marcha vale lo vamos a poner en marcha para poder blanquear dinero vale que tengamos dinero ya blanqueado tengamos bastante dinero más ok se nos lleva por aquí y están en ello espero que estén en ello eh blanqueando faltan 10 días a los restantes 6 días vale perfecto son 10 días que tarda total en en blanquearlo vale pues yo creo que hoy bastante bien hemos hecho bastantes cosas tenemos ahora sí ahora sí que podemos ya empezar a comprar no lo que queremos vale no lo que queremos vale pero tendremos que ir mejorando el pueblo para poder comprar lo que realmente queremos vale o sea que vamos a mejorar un poquito más vamos a mejorar son 5.000 vale 5 días restantes y podremos comprar este producto de momento voy a mover a este teniente que aquí ahora mismo no hace nada me lo voy a mover aquí pues a la residencia o incluso voy a llevármelo a Amado nuestro vale un alcalde completar que hemos terminado ha recibido una nueva misión de un hijo vale vamos a mirarlo vamos a mirarlo vale ¿qué misión tenemos? vale un hijo compra o vende 50 televisores a través del punto de control de molino puedes encontrarlos en cualquier depósito de la zona pues vamos a mirarlo como última cosa vale así ya terminamos el capítulo de hoy de esta forma y tenemos una llamada deja ver el punto de control vale punto de control ¿cómo compro? vale aquí no puedo comprarlo por eso directamente entiendo yo y el poblado tampoco vale esta misión miraré a ver cómo hay que hacerla porque además tenemos a alguien más que está viniendo hacia nuestra zona déjame ponerlo en pausa vale porque antes de avanzarme quiero ver dónde van a atacar van a atacar la residencia la madre que los trajo van a atacarme la residencia voy a mover a este hombre de momento a la ciudad o sea esta residencia no me ha servido para nada vale porque no tengo suficientes tenientes para poder pues bueno tener digamos defensa porque ya sabéis que la última vez que nos atacaron eran 17 puntos de combate o de poder y nosotros no tenemos tanto vale déjame ver este hombre que quiere que es Jorge y nos dice capo ha llegado una carta para ti que dame eso Jesús Garza se levanta y le quita la carta al teniente es correo señor probablemente sea correo basura nada de lo que preocuparse sé lo que es tonto mi pregunta es ¿cómo ha acabado aquí? bueno lo habría traído el cartero ¿no? capo oye de pronto el capo golpea al teniente una y otra vez con la carta pero ¿cómo ha llegado esto aquí? a esta dirección se supone que nadie sabe que estamos aquí ¿verdad? mijo si nos ha encontrado el remitente de este sobre ¿cómo no nos va a encontrar la DEA? fuera teniente ándale el teniente sale corriendo de la habitación dejando el capo con la carta en la mano se dirige claramente al señor Jesús Garza vale y nos dice necesitamos una nueva residencia en un plazo de 35 días vale y nos dice comienza la misión construye una nueva residencia en un plazo máximo de 35 días necesitamos una nueva residencia en un plazo de 28 días vale construye una residencia igual es lo mismo y no no debemos apresurarnos y nos dice ignorar este evento a cambio de que todos los tenientes pierdan una cantidad pequeña de lealtad cosa que no me gusta vale no me gusta pues tenemos que hacer una nueva residencia 35 días vale vamos a decir esto y aquí es la faena que tendremos en el próximo capítulo vale solo para despistar a los investigadores como darles un hueso a un perro vale pues nada pues tenemos que hacer esta misión vale voy a dejar por un momento en marcha esto porque ahora mismo tenemos estas tres misiones vale el producto local que ahora miraré el tema del producto local como lo hacemos cambio de dirección construir una nueva residencia que es para eso darles un esquinazo a los inspectores y lo de los televisores ok pues nada pues con esto ahora por esta pausa y nos despedimos para el siguiente capítulo pues continuaremos un poquito más con nuestras hazañas de la familia Cebollín pues venga ahora dejarlo por aquí ya sabéis un buen like si os gustó este vídeo lo compartís con vuestros amigos si nos ha gustado lo compartís con los enemigos suscribiros al canal para estar al corriente los vídeos que vamos subiendo y nos vemos en próximos vídeos de Cartel Tikún y nos vemos